La Dirección Departamental de Educación de Morazán indicó que el lunes 16 de enero iniciarán las clases en los diferentes centros escolares, tal como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación. Las clases inician este lunes 16. Ya el lunes 16 todos los niños y las niñas se presentan y que este año sea un año de éxito para todos y todas, particularmente para nuestros niños y nuestras niñas. La inauguración se realizará el miércoles 18 del corriente mes en el municipio de Guatajiagua, informó el funcionario. Como departamento de Morazán lo vamos a hacer en el municipio de Guatajiagua, en la escuela urbana. Hacemos una invitación para ustedes como medio y para toda la población que quiera participar. Es para dar el banderillazo de salida aquí en el departamento de Morazán con el objetivo de invitar a la comunidad, a los estudiantes a que participen del quehacer educativo, de la escuela. Algunos rumores corren entre la población que los paquetes escolares serían suspendidos por la difícil situación que enfrenta el gobierno por la falta de aprobación del presupuesto general de la nación. El funcionario respondió. Hemos estado reunidos con el señor viceministro y lo que él nos ha dicho es que hay un compromiso de este gobierno, que a pesar de las dificultades que puedan haber, este gobierno está comprometido con este pueblo. El objetivo es trabajar para este pueblo y por lo tanto los programas, en el caso de educación, los paquetes escolares, la alimentación y salud escolar, las limpitas, las computadoras van a seguir llegando a las instituciones educativas. Según Méndez, la inauguración se realizará dos días después de iniciar las clases por motivo que el lunes 16 se celebra la firma de los Acuerdos de Paz. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.